I, 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 Por ser tan madre que he llegado a la planche, Que corra y que me grit un chelo y me asorré, Desde la pesta y pura lija contesté, ¿Qua, has cumplido y me sona mampe yo no habré inglés? Yo hablo español, hablo español, hablo español, hablo español con los atrachos, pero español. A lo español, a lo español, a lo catracho, a lo español